Música 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 Pues vamos a empezar a realizar Los rediseños Necesarios Ok Entonces Y Cincelejo Sucre Presente Que bien Lig Lil y vet hotel no sé cómo va en la parte posterior pero yo deduzco por esta forma que viene y da esta forma redondita y voltea no es cierto entonces bueno vamos a hacerla que vamos a hacer voy a dejarlo por aquí voy a ponerla por aquí este aparatico para poder observar lo que estoy haciendo aquí yo tengo mis reglitas preciositas argentina presente el ney pedo ya o la presión voy a trabajar con la regla del asesor voy a trabajar con la regla de tiempo exterior voy a necesitar la regla sastre entonces vamos a sammy gracias por tú por lo que me estás diciendo hermoso lo primero que tenemos que hacer como siempre es partir de nuestros básicos no entonces por aquí tengo unas hojitas voy a hacer el torerito en estas hojitas voy a trazar inicialmente el delantero bueno ya saben que yo soy derecha entonces yo patrono mirando hacia mi derecha de alguna manera si lety ley que me pregunta que si vendo la regla si después de tener listo mi patrón delantero hoy explique muchas cosas bellas en el nivel 1 si realmente creo que estuvo bonita la clase nivel 1 explique muchas cosas que necesitamos saber para tomar hacer un buen patrón octavito dios te bendiga y qué lindo mi seguidor y junto al costado del delantero voy a colocar el costado de el posterior ok próximamente voy a tener para ustedes el patronaje el corte y la confección de un bello vestido de novia ya se van a dar cuenta Tengo el delantero y el posterior juntos porque necesito darle continuidad al escote de este precioso torero Octavito que llegó y Leti, este es el modelo que estamos realizando Solamente el torero vamos a hacer Leti, claro que yo te doy información mi amor Entonces, lo primero que voy a ver es que este modelo no tiene escote alguno Ningún escotecito, o sea que yo no voy a mover Yo la verdad movería el escote medio centímetro nada más hacia abajo y medio centímetro en el hombro Medio centímetro hacia el talle y medio centímetro en el hombro Como por darle un poquito de flojedad ¿Si? No más Entonces, yo voy a mover, donde está mi metro Voy a mover medio centímetro y con no más Por darle un poquito de flojedad Y bueno, para evitar que de pronto me va a quedar muy apretadísimo, ¿no? Y bueno, voy a tomar mi sisómetro No, 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 en paso está haciendo un frío la cosa loca Entonces, voy a coger mi sisómetro y voy a rediseñar mi curva De el escote. Si lo hice en el delantero, también lo voy a hacer en el posterior Voy a mover medio centímetro y le voy a mover medio centímetro, solo medio Es solamente por darle flojedad y para evitarme que le vaya a quedar apretado Si le llegara a quedar flojo, yo prefiero desbaratar y cogerle ahí en el cuello Y tiene arreglo, pero si no O la linea es de Cali Si no, si me queda apretado, no tiene arreglo ya ¿Ok? Tocaría cambiar toda la pieza completa Muy bien Lo siguiente que voy a mirar Ya ustedes saben que yo voy paso a paso con el patronaje Es, voy a ubicar la primera fase del escote A ver, yo sé que muchos dirán Profe, ¿cómo así que la primera fase del escote? Bueno Miren la primera fase del escote ¿Si? Ok Que va básicamente De aquí a aquí En esta modelo de aquí a aquí Hay como 11 centímetros o 12 No hay más Creo que 12 es mucho Entonces yo voy a mirar cuánto hay en el escote ¿Si? Que ella me pidió para hacer el vestido Pero más o menos son 11 centímetros 12 hay Porque el 13 me da como por aquí Entonces la primera fase del escote vendrá Miren Miren, miren, miren A Hacia Hacia el escote La segunda fase del escote o de la curva Miren hacia donde se dirige La parte más amplia Se dirige a la altura del busto Por eso es que yo hago Todo este proceso ¿Si? Para saber cómo voy a trabajar con esa curva ¿Ok? Si he hecho por ejemplo Un patrón base del corset Es más fácil patronar todo esto sobre el corset ¿No? Pero yo no lo he No lo voy a hacer ahora ¿Si? Solamente estoy mirando Cuáles son las fases de ese patronaje Entonces Vamos a hacer de cuenta Vamos a hacer de cuenta Con pañelitos lindos Voy a trazar 11 centímetros Si ve 11 centímetros Me dan justo aquí Que es donde está ese escote Voy a trazar Vamos a hacer de cuenta Que ahí es donde va El escote del vestido ¿No? Muy bien No he trazado Mi distancia de busto Vamos a trazarlo Lo voy a trazar Hasta esa línea Porque él lleva corte Yo aquí lo que estoy haciendo son Hola Nadine Solís Un saludo para ti Lo que estoy haciendo es Cortes imaginarios Para saber por dónde Me va a pasar el corte ¿Si? Ella tiene un corte hasta arriba En esta parte ¿Ok? Entonces yo lo que estoy haciendo Es esto imaginariamente Para saber Dónde va mi escote Dónde empieza Hola Carmen Entonces Voy a hacer Punteadito nada más Para explicarle Cómo pasaría Mi escote Va pasando Va pasando por aquí Si señor Si 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 Oiganme a mí No Por eso es que me tomo El té verde Para que se me aclare El Gracias República Dominicana Para que se me aclare El cerebro Ay no Muy bien Ella tiene Esta Esa franja Acá arriba Entonces hasta aquí Iría El corte Porque la franja Va tapando Este corte Y si Estoy bien Ella va pasando Por aquí Y me va a dar La vuelta Hasta la mitad Del costado Si 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 Miren Preciositas Entonces Miren la maravilla De mi reglita Ay no Yo la no a mano Miren Ella me da Exactamente Lo que yo deseo Usted que se inventó Esta regla La verdad Inventó una maravilla Miren Ese es el escote Que ella tiene Si Entonces En la parte de atrás Quiero Imaginar Que va Redondo Ok Entonces Ella debe Bajar Redondito Si Voy a mirar Por ejemplo Si aquí En el costado Hay 12 Si En la parte Del centro doble De la espalda Si acá hay 12 Aquí Yo daría 8 Más o menos Para que Para poder darle La forma Redondita Ok Miren Miren De preciosito Que Hermosito Voy a Trazarlo Redondito Hasta aquí Hasta aquí Eso es Ok Y voy a Seguir Este lapso Lo voy a Seguir Derecho Porque lo voy a Seguir Derecho Para que No me Haga Pico Ahí Si no Eso me Va a Quedar Así Como un Aguilita De esas Que hacíamos Cuando estábamos En preescolar Así Te De Monterrey Nera Y da un saludo Para ti Gracias Liliana Mira Eso es Gipiur Mami Gipiur Sutash O Blonda O Randa O encaje Como lo llamen En el lugar Donde usted Vive Entonces ya Tengo Ya tengo Mi continuidad Aquí Debe darme Bien Redondito Voy a Suavizar Eso es Voy a Suavizar Toda esta Línea Miren De Preciosas Muelo de Amor En la parte De arriba Yo No le voy a mover Absolutamente Nada más En la parte Posterior Lo único que haría En el posterior Hoy lo explicaba En el nivel Uno Y es que yo tomo De medida de espalda Yo tomo Del hombro Al hombro Y tomo De Siza En la mitad Aquí donde da la espalda En esta mitad Tomo De siza A siza ¿Para qué? Para evitar Bolsas Así que El único rediseño Que yo haría En este patrón En el posterior Sería entrar Un centímetro En la espalda Muy bien Ese Ese Subtash O esa Blonda Por lo general Es elástica ¿Ok? Entonces Yo voy a subir A la siza Este patrón Recuerde que es Hecho Nori Sepúlveda Un saludo Para ti Muñeca hermosa Dios te bendiga Grandemente Este Este patrón Es hecho Lilian Pérez Yo las vendo Si las deseas Ahora dejo el teléfono Las reglitas Está hecho Para una blusa Con manga ¿Sí? Como ese Ese modelo Está en el muro Si lo quieres ver Después Está bien Pegado a la siza Yo tengo que Subir siquiera Dos centímetros ¿Sí? Pero Escúcheme Le voy a decir Le voy a decir Le voy a decir Yo enseñaba En el nivel De patronaje Uno Hoy Que medidas Tomar Para que esto Nos quede Totalmente Exacto ¿Ok? Bueno Y una de esas Medidas auxiliares Que yo debo tomar Para que esto Me quede exacto Es la medida De este costado De este punto Donde va a pasar Mi Mi corte O bueno El costado completo Si se te olvida ¿Ok? El costado completo Si se te olvida Voy a tomar Toda la altura De talle Hasta la siza Bien pegadita Metiendo solamente Dos deditos Por ahí Hasta la siza Para que me quede Bien ajustadito ¿Ok? En el hombro No hay problema En la raíz de hombro Este torerito Va hasta la raíz De hombro Y lo que voy a hacer Es que voy a tomar Mi regla De mi siza Delantera Miren de preciosita ¡Oh! Yo muelo de amor Ok Y Vamos a Rediseñarla Bueno Esta está a escala ¿No? Exacto Miren Pero miren De preciosa Que queda Muy bien Y voy a rediseñar Esta es la del posterior ¿Si? Entonces voy a Rediseñarla A ver Yo la ubico Mi reglita Como es en escala Entonces voy a sacarle Punto al lápiz Para que me quepa La puntita Eso Miren de preciosa Que queda ¡Ay no! Yo vivo enamorada Del patronaje Definitivamente Entonces Ese sería el rediseño Que yo le haría Como a la espalda ¿Ok? Muy bien En esta parte Ahora lo voy a despiezar Y los que no saben Que es embeber Entonces voy a explicar Que es embeber Porque yo O tienes dos opciones O haces Una pinza Aquí en todo el centro ¿Ok? O embebes Con cinta Que para mi Es la mejor opción Embeber De verdad De embeber Con cinta Muy bien En este punto Casi siempre Se hace Una Una arruga ¿No? Entonces En la blusa Hay una manera De hacer una pinza Para lograr Que este punto Suba Para que lograr Que este punto Tiemple Y es una pinza De esta manera ¿Ok? Voy a cortar Este ángulo ¿Si? Para lograr Hacer un movimiento Aquí Para que este Suba No sé si me hago entender Voy a llevar Este ángulo Lo voy a llevar Un poquito Hacia arriba Para templar Y luego Rediseño El hombro En el delantero Algo más Que yo haría En esto Para que me quede Así de Preciosito Es Que el hombro Del delantero Lo voy a dejar Un centímetro Menos Que en el posterior ¿Cómo así? ¿Cómo así? Probe Que dejar Ojo así Y entonces Más Que armar No Cuando vayas A coserlo Vas A templar Ese centímetro Hasta igualar El del posterior Y eso Hace como La forma De una pinza ¿Si? Que logra Que la espalda Se forme Mejor Es como Si yo hiciera Una pinza En este espacio Hola María Mira estoy haciendo Su modelito Muñeca Me está quedando Chulo María Si Ok Otra cosa Que yo haría En el posterior Y se me había olvidado Es Hacer en la moldería Una pinza En toda la mitad De la sisa De un centímetro Profe ¿Y para qué? Para ajustar La sisa Posterior Porque esto Debe quedar Supremamente Pegado Al cuerpo No le debe quedar Una sola Bolsa Jamás De los jamases ¿Si? Desde Tegucigalpa Dianita Dios te bendiga Entonces Yo Embebería Esta parte Si La embebería Realmente Embebería La sisa La embebería Tanto la sisa Posterior Delantera Perdón Como la posterior La embebería Levemente A pesar de la pinza ¿Si? Y a pesar de esta pinza Que vamos a ver Como la hacemos Ahora Para que me quede Templado Porque si usted Mira el modelo Mire Esto le debe quedar Listo Para la foto ¿Si? Es más Si le da Por ejemplo Susto hacerlo Yo le invito Para que haga un borrador Que compre una tela Baratica ¿Si? Y haga el modelo Haga el borrador Se lo prueba A la clienta Y sobre su clienta En el borrador Le coge Cuanta pinza Usted Usted le vea Usted le coge Pinza Aquí Que le quedo Esto no le puede quedar Bolsa En ningún lado Que le quedo Pinza Aquí Yo por ejemplo Lo haría En un Interlux ¿Si? Interlux Que es barato Y es elástico Entonces Lo haría Se lo coloco En un borrador Y le empiezo A coger Pinza Aquí Pinza Acá Pinza Por aquí Pinza Por aquí Pinza En el Posterior ¿Si? Luego desbarato Ese molde Lo paso Al papel Y me queda Listo Para la foto Yo lo haría Así Porque además Hola Noris En Chile Dios te bendiga Porque además Este Gipiur Es muy caro ¿Ok? Y si usted Tira este Gipiur María Pues le representa Como un mesecito De trabajo ¿No? En Colombia Este Gipiur Puede valer Hasta 500 mil pesos El metro ¿Ok? Entonces Ese es el todo De ese torerito Preciosito No es más Miren de precioso Que va Vamos a hacer La manga Bueno Aunque la manga Sabe que Le voy a invitar Que vaya al Youtube ¿Si? Para no hacer Ya voy a explicar Que es en Beber Nora Para no hacer Tan largo El tutorial Porque no va a Youtube Y mira Manga Para alta costura Y Y lo hace ¿Vale? Y me ayuda A mi con eso Amigos Preciositos Hermositos Voy a calcar Lo que sería El Molde 1 Bueno y lo voy a hacer Como se tiene que hacer Técnicamente No se descalcar así Si no vea Con Toda La ceremonia La ceremonia del caso Porque Recuerde que aquí Le voy a dejar Un centímetro menos ¿No? Muy bien Con toda la ceremonia Del caso Para que eso Le quede bien Bonito Entonces Cogemos Cogemos Por ejemplo Ahorita Después de terminar Aquí Debo patronar Una chaqueta Sastre Entonces Yo aquí Me quedo Por ahí Hasta las 11 12 La no No pues Las 11 Ya como que son ¿No? Muy bien Voy a patronar Mi manga La voy a patronar Con La del tiro delantero Esta es la reglita Del tiro delantero Que es más chiquita Ya ve Porque a mi Me gusta tener Cuanta regla hay Quitándole Un centímetro Voy a girar Rediseño El posterior Voy a calcarle La pinza Porque usted Debe cerrar La pinza ¿No? Y Voy a calcar Hasta La mitad Porque ahí Va la curva Ahí es donde Viene en función La regla Porque debe ser Con regla Si no Le queda torcido Muy bien Y Vamos a darle La continuidad Al posterior Así garantizo Que delantero Delantero Y posterior Me caen De la misma De la misma Manera ¿Ok? Miren que hermoso Está Muy bien ¿Qué tengo que hacer Después de eso? Bueno Después de eso Lo que tengo que hacer Es cortar Y empezar A Darle Después de eso Tengo que cortar Perdón Estaba buscando La tijerita Que no la encontraba Cortar Y darle Los centímetros De costura ¿Si? Bueno Y yo me puse A decir Que le iba a hacer Una pinza Aquí Vamos a ver Si me acuerdo Es que yo Esta pinza Ya la tengo Hecha En toda La moldería Y Uno se va Olvidando De las cosas Eh Profesora Dice La pinza De cintura De la espalda Se elimina Qué buena Esa pregunta ¿Quién me la hizo? Ah Atelier Él es de las mías Atelier Gracias Atelier Por esa pregunta Tan malavillosa Técnicamente Aquí quedaría Una pinza ¿Si o no? Si Ahí quedaría Una pinza Porque yo llevaría Una pinza Aquí iría El corset Del vestido Entonces Técnicamente Aquí iría Esta pinza Si usted No quiere Embeber Hágale esa pinza Y en el posterior Ay Atelier Es una dura Hermosa Técnicamente Aquí iría La pinza De la espalda ¿Si o no? Eso es Mira Gracias Atelier Eres preciosita Esta pinza Se elimina Y me ayuda A sujetar ¿Si? Mejor La parte De la espalda Porque esto es Elástico Me ayuda A que Esta curva No se me vaya Pero se elimina En el papel No se va a eliminar En la tela El guipiur Jamás Lleva Lleva pinzas Pues hay gente Que si hace la pinza Pero el guipiur Jamás Lleva pinza Lo que orma Lo que orma Es todo lo que va Debajo del guipiur A la forma A la forma Que le demos A toda la parte De corsetería Bueno Aquí me faltó La costura Ya les voy a decir Algo en cuanto A la costura Yo Muy bien Y ya voy a explicar Que es embeber Que es embeber A mi me encanta Embeber Porque 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 Eso ayuda Eso deja Esos escotes Super Super Los deja Voy a quitar Estica Que ya no la necesito Aquí Y Voy a explicarle A la niña Que me preguntó Los Dari Grisales No No están Suprimidos Están ahí Por Si las quieres Utilizar O las necesitamos Esto es embeber Yo voy a coger Cinta transparente En mi país Se llama Cinta Transparente Cinta aislante Y Lo voy a pegar Sobre un lado Bueno Lo voy a hacer aquí Porque ese escote Está muy chiquito Lo voy a pegar En el lugar Donde está el escote Voy a pegar La cinta Voy A alar la cinta Y la pego Halo la cinta Y la pego Halo la cinta Y la pego Mira Cuando haces esto Se forma Sobre el escote Estas leves Eso Un leve surcido Si Eso reemplaza A la pinza Si Sin embargo Yo 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 En mi experiencia Haría La pinza Y haría El embebido Porque conforme Usted Corte Esto Eso Se fue Ok La tela Se expande Y Y se fue Ok Y se Se longa Más Por eso La pinza Y luego La embebo Además Porque como usted No lo va a hacer Ahí mismo Este lado No lo va A formar Digo así No le va a poner El guipiur Que debe llevar Aquí El bordecito Entonces A medida Que usted Va manipulando Que coge Y cierra Hombros Que le pega La manga Que el cuello Esto se va Haciendo Más amplio Si Entonces Usted termina Con esto Otra vez Como en el principio Yasmith Si Si lleva Corte en el costado La verdad Si lleva Corte en el costado Aunque Ay Yasmith Te linda Es de las mías Aunque Podría No llevar Corte en el costado Verdad Yo no lo había Pensado Yasmith No lo había Pensado Por causa De la manga Pero podríamos Cortar esto Todo entero No La verdad Si Podríamos cortar Todo esto En una sola pieza Y la manga La pegamos Siempre De hecho Esta manga Pues hay que pegarla Como una manga Sastre No Entonces Podrías Podríamos hacer Este torerito Todo seguidito No se Como Como quedara Y Le pegamos La manga Sastre Si o no Pues yo lo haría Con corte Me gustaría Más con corte Allí Muy bien Que me falta El cuello El cuello Es un cuello Mao O es un cuello Es Cuello militar Lo llamo yo Bueno Bueno Me faltó decir Algo Y es Que En la parte Posterior Le vamos A colocar La costura Si En la parte Posterior Le vamos A colocar La costura Le vamos A colocar Los dos Centímetros De costura Si El delantero No llevará Costura Para que Y por que Para que El cuello El hombro Tenga más Pase hombro Pues yo lo llamo Así Para que el hombro Tire más Hacia adelante Y le de más Elegancia Ok Yasmid Yasmid Dice Nos ahorramos Un proceso Claro que Si Muñeca Tienes Toda la razón Te Inteligente Él es Yasmid Muy Bien Mira Si Entonces En el hombro Dejarás Los dos Centímetros De costura Uno del Delantero Y uno del Posterior Y el hombro Tirará Más Hacia Más Hacia Adelante La espalda Quedará Más Más Templada Si Queda Más Preciosito Muy Bien Vamos A ver Si me acuerdo Bueno Si no me acuerdo De las debo Pero vamos A ver Si me acuerdo Como es que Esta pinza Si Porque La idea Es Que esto Ya no me Acorde De hecho Y yo Esto Lo tengo Hecho En los Patrones De una Vez Entonces Por ejemplo Las blusitas Pijamero Que yo Hago A ninguna Le queda Ni una Bolsa En esa Siza A ver Si es Que Así Así Es Así Le voy A dar Si Un Movimiento Movimiento De Así Observe Ahí Voy a darle Un movimiento A este Ángulo Si Lo voy A descender Un Tricito Ok Mejor Dicho Lo voy A montar Un Pedacito No Sé Si Se Alcanza A ver Está Muy Chiquitico El Movimiento Que le Hago Al Hombro Para Que No Está Muy Chiquitico Pero Si Se Alcanza A ver Un Tricito El Monte Que Hago Ahí Ahí Se Hace Un Monte Ok Y Luego Lo que Voy A hacer Es A Rediseñar Mi Hombro Se Va A Meter Hacia Adentro Obvio Porque No Se Puede Meter No Se Puede Meter Hacia Afuera Entonces Luego Voy A Rediseñar Mi Hombro No Se Si Le Quedó Claro Esa Parte De La Pinza En Este Hombro Pero Esta Pinza Aquí Lo Que Hace Es Que Esto Tiembla Hacia Arriba Lo Más De Chévere Y Nos Quita Cualquier Pedacito De Bolsa Que Haya Quedado Aquí Muy Bien Vamos A Hacer El Cuello El Cuello Voy A Trazar La Mitad Si La Mitad Del Cuello La Unión De El Cuello Posterior Y El Cuello Delantero Le Voy A Tomar La Medida Cuello Posterior Cuello Delantero Si Trabajando Con La Mitad De Cada Uno Muy Bien Y Voy A Hacer Un Rectángulo Inicialmente De Hago Yo Hago Un Rectángulo De Un Rectángulo De 5 Centímetros Solamente Para Dibujar Ahí Dentro Lo Estoy Haciendo Con El Otro Voy A Hacerlo Con La Escala Más Grande Solamente Para Poder Dibujar Dentro De Ese Rectángulo Mi Cuellito Muy Bien Vamos A Celar El Cuellito Voy A Escuadrar Lo Que Sería El Centro Y Empezamos A Darle La Forma Al Cuello Mao Hay Muchas Formas De Trazar El Cuello Mao Esta Es Mi Forma Ok En La Parte Posterior Yo Voy A Subir Medio Centímetro Si Y Voy A Llevar Hasta La Mitad Ese Medio Centímetro Bueno La Regla Me Está Dando La Inclinación Que Necesito Si Eh Perdón No Estoy Trazando No No Estoy Trazando El Cuello Camisero Es El Cuello Mao Jesús 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 María José Sea Mi Abuela Ay Muy Bien Ay Ya Iba a Trazar El Cuello Camisero De Camisa De Hombre No Puede Ser Muy Bien Bueno Mi Regla Voy A Partir Desde Ese 0,5 Que Subí Mi Regla Me Da La Inclinación Que Yo Necesito Si Pero Como usted Pronto No Tiene La Regla Pues Yo La Voy A Dar Entonces Con El Metro Me Da 1.5 Que Es Lo Que Necesito Ya Ve A A A Cecilia Yo Esa 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 Pinza Yo La Enseño En El Nivel 1 Pero Esa Pinza Pequeñita Queda Preciosita En El Hombre Pero Mi Regla Miren Me Da La Inclinación Necesaria Muy Bien Ese Cuello Mao No Tiene Monte Botón No 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 Ese Va Fijo Ahí Entonces Como Él Va Fijo Aquí Y Va Redondito Además Va Muy Redondito Yo A Partir De Este Uno Voy A Subir Los Tres Centímetros Ya Ven Porque Yo Necesitaba La Altura De Cinco Centímetros Para Dibujar Dentro De El Cuellito Y Voy A Yo Creo Que Aquí Me Sirve Mi Regla Sastre Voy A Girar Hacia La Izquierda Voy Voy a Girar Si Quiera Unos Dos Centímetros Solamente Para Que Caiga Mi Curvita Ok Eso De esta Manera Va a Quedar Ese Cuellito Mira La La Curvita De Mi Cuellito Mau Ok De Este Punto Y Hacia Arriba Yo Voy A Medir Los Tres Centímetros De Este Punto Y Hacia Arriba Yo Voy A Medir Cuatro Centímetros Profe ¿Por qué Vas a Medir Cuatro Centímetros Hacia Atrás Ya Le Voy A Explicar Por Que Me Voy A Venir Vea Muy Bien Esta Curva La Voy A Suavizar Y Voy A Venir Y Voy A Darle Forma A Mi Cuello Este Cuellito Particularmente Este Que Estamos Patronando María Regina Dice Que Ya Está Escuchando Los Audiolibros Recomendados Oh María Regina Que Bien Y Que Le Han Parecido Bueno Entonces Mire Este Subió Entonces A Partir De Este Y Hacia Abajo Voy A Tomar El Ancho Del Cuello Maho Porque Lo He 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 Así Porque Ese Cuello Debe Quedar Pegadito Pegadito Al Cuello Si Entonces Tenemos Que Para 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 El Cuellito Se Pegue Bien Al Cuello Ok Yo Creo Que Es En Argentina Que Le Dicen Cuello Mao Aquí Yo Le Digo Cuello Militar Cuello Chino Le Dicen Yasmid No Hay Problema De Ese Cuello En Esa Tela De Verdad Que No Lo Hay Y Va Doble Y Va Entretelado Va Con Una Entretela Que Es Transparentosa Para Que No Se Note Mucho Muy Bien Este Será Nuestro Cuellito Y Esto Vendrá En Centro Doble Recuerde Que La Forma De Cortar Un Cuello Se Corta Primero Este Cuello Esto Esto Entretela Que Lo Tiene En Entretela Lo Lleva A La Tela Lo Fusiona Sobre La Tela Y Ya Funcionado Sobre La Tela Le Empiece A Colocar El Centímetro De Costura Para Empezar A Coser De Manera Que Cuando Usted Cose La Misma Entretela Le Sirve De Guía Para Que Eso Le Quede Perfecto Ok Para Que Le Quede Perfecto Yasmid Me Otro Es El Lenguaje Del Amor Son Hermosos Bueno Eso Es La Manga Recuerde Que Le Dejo De Tarea De Por Dios Que Vaya A Mi Youtube Además A Cada Una De Ustedes Le Estoy Pidiendo Que Vaya A Mi Youtube Esta Vez Y Se Inscriban Somos Muchas Aquí Pero Pocas En Youtube Letty Los Libros Son Preciosos El Uno Habla De Los Pareja Y A Tus Hijos Y El Otro También Para Entender A La Gente Y Ser Tolerantes Y Pacientes Y Entender Por Que Somos Tan Diferentes Mi Teléfono Es 320 980 91 14 Ok Y 3 15 228 69 69 Le Colocan Ya Patricia Ya Te Del Mundo Bueno Uno No Uno Digámosle Uno Para que No Me Van A Coger Odio El Código Es 57 Y Me Conectas Por Me Contactas Por Youtube Ok Bueno Para la Compañerita Que Me Dijo Que Estábamos Haciendo Estamos Haciendo Esto Este Torero Precioso Si Ahora María Tu Que Lo Vas A Hacer Este El Tiene Un Acabado No Yo Creo Que Tú Sabes Si no Lo Sabes De Pronto No Te Lo Imaginas O Bueno Lo Que Sea Este Este Acabado O Lo Venden O Con Cautil Lo Recortas De La Misma Tela Y Luego Lo Pegas Y No Te Queda Notando Absolutamente Nada Yo Aparezco En Youtube Amadas Hermosas Como El Mundo De El Patronaje Sagitariana En Los Videos Que Dan Cada Libro Si Y Cada Libro Cada Video Y Los Audiolibros Están En Youtube Que Usted Me Encuentra Como El Mundo Del Patronaje Todavía Todavía Usted Puede Inscribirse En El Nivel 1 2 O 3 De Mis Enseñanzas Escríbanme Y le doy Toda la Información Y El Infantil Solo Por Enero Es Gratis Ok Yo Voy A Continuar Tomándome Mi Té Verde Porque Es Saludable Se Lo Recomiendo Nos Ayuda A Dormir Nos Aclara La Memoria Nos Oxigena El Cerebro Nos Limpia El Sistema Linfático Bueno Cantidad De Cosas Así Que Así Que Hasta Mañana Preciosita Del Seño Chau Chau Chau